tenemos R1 entonces en modo configuración global voy a aplicar entonces el comando chiplea authentication log in el nombre en este caso es el nombre que le he puesto a la lista luego si esto viene en este caso quiero que le refiri al TACACS con el local group TACACS plus local ¿qué significa eso? dice que le voy a llamar mayor ese nombre ese es el nombre pero usando la base de datos TACACS en este caso están en un servidor ¿cierto? no está en un servidor en caso que su usuario no esté o no está asequible en esa base de datos en ese servidor trate entonces con la base de datos local en caso que este falle utilice bueno use esta otra alternativa ¿se puede poner un trate de diablo? claro, lo estamos haciendo ok luego si esto colocamos line BTI por ejemplo yo quiero autenticarme por a través de la línea BTI entonces colocamos chiplea estamos logging authentication del nombre de la lista que debe contar vamos a hacer este ejemplo en realidad que es como funciona esto ok entonces bueno, primero vamos a despegar la línea esta que teníamos anteriormente aunque solamente bueno no vamos a colocar showrun para ver cuál es la que tenemos que borrar esta si ustedes se fijen esa la voy a borrar no entonces la voy a copiar copiar y tengo que hacer para borrarla no dore no colocar no a la config t no despacio y pegar en este caso espacio ok entonces que vamos a hacer ya en vez de eso entonces vamos a colocar ahora el comando que merece a continuación chiplea ¿cierto? authentication usando el login llamado mayor a través de el grupo TACAX ¿cierto? otro grupo y luego ¿cierto? ¿cierto? otro grupo podría colocar group radius ¿cierto? y en este caso voy a colocar local o nan ¿cierto? que obviamente cualquier usuario va a estar bien entonces ahora vamos a la línea BDI la 0 la 4 y ahora colocamos login authentication con el nombre que le hemos dado ¿cierto? mayor ok vamos a hacer control Z aquí borramos y veamos entonces cómo funciona este acuérdense que el servidor TACAX lo tenemos instalado así que obviamente no vamos a poder autenticarnos a través de TACAX ok entonces hacemos TENET TENET 10 10 1 2 2 1 2 2 2 2 3 4 5 5 6 7 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 11 12 12 13 14 12 15 15 16 17 14 15 16 17 25 15 Está claro cómo está funcionando esto, ¿no? Primero voy a buscar la base Atom centralizada, que se llama FACAX, pero como esta no está creada, se salta a la siguiente que no nos encontramos, que es LOCAL, y dice ¿qué pasa si se va a hacer? En vez de colocar LOCAL, coloco NAMI, coloco el acabo de hacer. Hay que guardar esa configuración, ¿cierto? Esto, SHOPAN, esta es la que hay que guardar, la última decisión, ¿cierto? Acuérdense que es COVID, y después CONFLICTE, colocamos un modo adelante, FACED, yo diría, entonces, lo siguiente, AAA, AUTHENICATION, LOGGIN, ¿cierto? MyOm, GROUP, y aquí tenemos TACAX, WORD, PACKETS, WORD, TACAX, WORD, Y a continuación colocamos el manual. Veamos qué pasa. Voy a guardar esta configuración. Voy a echar con el usuario Roberto, que es igual que no está en la base.